El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, inauguró el jueves el 26 Salón del Jamón Ibérico, destacando la importancia del campo como uno de los motores de la economía de Extremadura e incidiendo en el peso específico del sector agroalimentario en las exportaciones. Monago subrayó la importancia del sector del cerdo ibérico en la región, felicitó a los organizadores e industriales presentes en el Salón del Jamón Ibérico y resaltó su variado programa de actividades. En nuestra región, el campo es uno de los principales motores de desarrollo económico de la comunidad. Y es que nuestro campo no se limita solo y exclusivamente a la agricultura, sino que es la base de uno de los sectores que más peso tiene en el conjunto de las exportaciones extremeñas y en el PIB nacional. Y me estoy refiriendo, como no, al sector agroalimentario. Hace unas semanas conocimos los últimos datos de exportaciones, que revelan que Extremadura ha exportado un 7,4% más en febrero que hace un año, muy por encima de este incremento de la media nacional, con un volumen de ventas que alcanza los 117,5 millones de euros. Y este aumento de las exportaciones se ha debido fundamentalmente a los alimentos, con un aumento del 16,7% de las exportaciones de este sector. Por eso, encuentros temáticos como este, en los que se promociona nuestro sector agroalimentario, son tan importantes y tienen tanto éxito de participación entre los empresarios del sector y la afluencia de público. Más aún cuando se trata de nuestros productos estrellas como región, como sucede hoy aquí con el jamón. Y no es de extrañar, porque Extremadura es la región donde se elaboran, a mi juicio, los mejores jamones de la península ibérica. Algo que se debe en gran parte al campo extremeño, y que se debe, como no, a nuestra dehesa. Quisiera felicitar a todos los que os habéis implicado en la organización de esta 26ª edición del Salón del Jamón Ibérico, que como ya es tradicional, acoge un año más, Jerez de los Caballeros, así como a las empresas que se han animado a participar en esta iniciativa. Gracias a todos por el esfuerzo y la dedicación que ponéis en cada edición para que este encuentro sea un referente, sin duda, dentro del sector. En el mismo acto, la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, subrayó el interés del Salón del Jamón Ibérico como punto de encuentro de productores y elaboradores de jamón ibérico en el marco de un magnífico recinto. Destacó la amplia trayectoria de este certamen e indicó que la asignatura pendiente es la exportación y que la norma de calidad del ibérico debe ayudar a ello. La DIL también incidió en el atractivo de este manjar como reclamo turístico y explicó que desde el Ayuntamiento se viene trabajando desde hace meses en una nueva página web para favorecer la presencia de Jerez de los Caballeros a través de las redes sociales. 26 años promocionando y dando a conocer un producto reuniendo a productores, elaboradores, comercializadores y consumidores en torno al jamón ibérico de bellota. Son muchos años en los que hemos crecido y consolidado un certamen que, como todo, por los tiempos que corren, ha tenido sus años de esplendor y sus años de simple permanencia. Lo hacemos con un gran esfuerzo por las condiciones económicas pero con un gran entusiasmo, uniendo nuestro trabajo a la deseada recuperación de nuestro sector. Como los industriales saben, uno de los puntales del crecimiento del sector es sin duda la comercialización del producto y otra la exportación, siendo esta última una asignatura todavía pendiente entre muchos. La norma de calidad y el desarrollo del Decreto 993-2014 de certificación veterinaria deben ayudar a los ganaderos industriales en el objetivo de exportación a terceros países. A pesar del poco desarrollo, España es prácticamente el único exportador mundial del jamón ibérico. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los productos del cerdo ibérico se exportan a 134 países del mundo. España exportó en el 2014 80.000 toneladas de jamones y embutidos curados por un valor de 384,4 millones de euros. Los industriales del sector tienen y deben dedicar recursos y conocimiento para crecer en comercialización y en exportación, pero no pueden en los tiempos que corren hacerlo solos. Debemos todos, Junta de Extremadura, Avante, Diputaciones, ayuntamientos con empresas dedicadas al sector, ayudarles y allanarles el camino. El jamón ibérico, joya de la gastronomía, es también un gran reclamo turístico para nuestra zona. Enclavados en la Sierra Suroeste, con la dehesa como entorno natural y con un producto estrella como el jamón ibérico, es necesario que este se convierta en un gran atractivo turístico que favorezca las visitas a nuestra ciudad. Y para ello debemos trabajar conjuntamente, administraciones, empresas turísticas, industriales y agentes implicados en la misma promoción turística. Y como desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, estamos convencidos de la importancia que el turismo puede llegar a tener en el desarrollo de nuestra localidad, llevamos ya algunos meses trabajando en la puesta en marcha de una nueva página web que será la imagen promocional para nuestra ciudad y que estará operativa próximamente. Esta nueva web va a potenciar la presencia de Jerez de los Caballeros a través de las redes sociales, dentro del programa turístico regional, como una nueva oferta claramente diferenciadora, pues fusionará un conjunto histórico-artístico, sus fiestas de interés como su Semana Santa, nuestra dehesa y, por supuesto, nuestro excelente jamón ibérico, promocionando así nuestro producto de estrella a lo largo de los 365 días del año. El presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, presente también en la apertura del certamen, habló de la acción de la institución provincial para el posicionamiento de la provincia de Badajoz como destino turístico, y destacó en ese contexto el interés de la iniciativa del Club Ruta del Jamón Ibérico, con la que se pretende atraer turistas a Extremadura y a la provincia. El jamón ibérico, un producto único y de excelente calidad, que sin duda es un símbolo de nuestro territorio. Se trata ahora de añadir a las bondades gastronómicas sus posibilidades como recurso turístico. Conseguir este objetivo requiere medios económicos y humanos, como no, pero también necesitaba de un trabajo que había que realizar, un trabajo de diagnóstico y reflexión, previo al diseño y definición de lo que son esas líneas estratégicas para el desarrollo del sector. Y este es el trabajo que desde la Diputación de Badajoz hemos venido realizando desde hace unos años y que culminó con la presentación del Plan Director del Turismo de la provincia de Badajoz, en el que han participado tanto empresarios del sector turístico como los agentes que actúan directamente en el territorio. Sobre esta fase se originó el club del producto Ruta del Jamón Ibérico de Esa de Extremadura, un producto al servicio de nuestros empresarios turísticos y que repercute también en los productores, puesto que pretende aunar esfuerzos en torno al cerdo ibérico, la gastronomía relacionada con él, las técnicas de elaboración y su cultura con el fin de captar nuevos visitantes, haciendo que se acerquen a nuestras comarcas atraídos por lo que, sin duda, es una de nuestras principales señas de identidad. Por su parte, la directora de la Institución Ferial de Jerez, Elena Macarro, volvió a agradecer la presencia de los expositores y el apoyo de las instituciones y de las entidades patrocinadoras de este evento, Caja Badajoz, Grupo Ibercaja, Caja Rural de Extremadura y Caja Almendralejo. En primer lugar, y en nombre de la Institución Ferial de Jerez de los Caballeros, quiero dar las gracias especialmente a los patrocinadores e industriales que hemos apostado por este evento en la presente edición. Gracias al Gobierno de Extremadura, la Diputación de Badajoz con sus áreas de turismo y desarrollo rural, sin las cuales eventos como estos no serían posibles. A Caja Rural de Extremadura, al Grupo Ibercaja, Caja de Badajoz, que nos apoya en diferentes iniciativas, y a Caja Almendralejo por la confianza depositada en nosotros este año y con el que pretendemos seguir colaborando durante muchas más décadas. Como saben, el principal objetivo de este certamen es ofrecer la mejor plataforma para difusión de las cualidades excepcionales del jamón ibérico de bellota, uno de los cuatro mejores productos del mundo, tal y como defendiera la anterior presidenta de esta institución en su lucha para promocionar y dar a conocer esta feria, y con cuya labor creó un reto permanente de la institución ferial de esta ciudad, que es favorecer la promoción y la comercialización del producto de calidad que se exhibe en esta muestra monográfica. Desde la institución ferial de Jerez de los Caballeros, brindarle todo el apoyo posible y trasladarles el deseo de que esta sea una gran edición del Salón del Jamón Ibérico, y que sirva de impulso renovado para su creciente reconocimiento. Desde aquí nos comprometemos a seguir trabajando en una línea que ya hemos iniciado, en reuniones celebradas con los participantes de una muestra en la que se han puesto de manifiesto las inquietudes de los industriales y de las que hemos tomado buena nota, para que entre todos seguir construyendo un verdadero Salón del Jamón Ibérico y que poco a poco vaya recobrando su esencia inicial.